Vamos a ver algunas cosas, algunas citas, perdón, conceptos básicos en la Tanaj, en la Torá, para tener dominio propio. Isaías 26, si lo tienen, verso 8. También en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. A ver todos, el 8, amén. También en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Entonces, no dejes de mencionar el nombre de Yahweh. Ya vimos que es el nombre correcto. A estas alturas decir, tengo dudas sobre el nombre, es que un diablo te está cuchicheando al oído por tu falta de santidad. Si tú oras y ayunas, estás seguro de lo que predicas, entonces no hay ningún problema. Entonces, hay que desear al Eterno. Y dice aquí en el 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí hay dos cosas que vamos a aprender. Uno, si nosotros le buscamos de madrugada, lo anhelamos, etc., entonces estamos siendo fortalecidos en el espíritu. Y lógico que eso incluye el dominio propio. Una persona que no ora, que no busca al Eterno, que prende más la televisión que orar o leer un Salmo, ¿qué dominio propio va a tener cuando venga lo peor? Tenemos que estar ya bien preparados. Perdónenme la expresión, como si estuviéramos vacunados contra el pánico. Pero lo más correcto es preparados en el Baja Codis. Y dos, las personas una vez, fíjense muy bien, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero a veces es por un momento. La gente, hay un temblor, un terremoto, y se arrodilla y pide a su Dios falso, ¿no? Nosotros tenemos que tener dominio propio. Cuando empiecen las cosas, veremos, porque vamos a estar en otro nivel, tenemos que estar en otro nivel espiritual, veremos las cosas de una manera muy diferente a como lo van a ver los Goyim. Bendito es en la vaca dos. Ahora, vamos a cantar de los cantares, Shir HaShirim. Vamos a cantar de los cantares, Amado Sahin. Este tema ya del libro de Cantar de los Cantares ya está administrado. Shir HaShirim en el 2, verso 3. Esto ya está administrado por si tú quieres ver paso a paso, verso a verso. ¿Qué quiere decir Shir HaShirim? El Cantar de los Cantares, búsquenlo en YouTube, Shalom132 o en la página GozoyPaz.mx en audio. Si tienen Cantar de los Cantares 2, 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ya el contexto lo expliqué, pero explico otras cosas aún. Recuerdan que había dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba Miriam. Y una fue la que se sentó a los pies de Yahshua para escuchar palabras dulces, que es la Torah. ¿Quién fue la que se sentó? Miriam. Y Marta estaba afanosa, afanosa. Anota eso, porque lo vamos a ver después. La ansiedad de hacer cosas. Ya ministré que es estrés, que es esto, que es pánico, que es angustia, que es miedo. Todo eso ya lo tienes en la página GozoyPaz.mx. Entonces hay que sentarse a escucharlo a él. ¿A quién? A Yahshua. Lo podemos escuchar de varias maneras. Uno, la primera, leyendo su Torah, porque él nos habla a través de su palabra. Dos, haciendo oración a Yuno y guardando silencio y diciéndole a la vaca. Dos, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Escuchamos su voz. Escuchamos su voz y él nos va dando avisos. ¿Qué hacer? No importa que la gente se burle y que te digan que tú y yo estamos, nos digan que tú y yo estamos locos. No importa eso. Ahora, vamos allá a cantar de los cantares en el capítulo 5 y en el verso 16. Vamos para allá. Bueno. Dice así, y tomo esta cita por lo siguiente. Tienen cantar de los cantares, 5 o 16, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, o doncellas de Yehushalay. Tomé esta cita a propósito porque Yahshua Hamashia dijo que nos considera sus amigos. Y si el ojí nos considera sus amigos, prácticamente nos está poniendo a la par de Abraham. No estoy mintiendo. Eso está en la bendita Tanaj. Y no, yo me pongo en primer lugar, no le llego ni a los tobillos a Abraham. Sin embargo, el eterno Yahshua nos dice que somos sus amigos. Y un verdadero amigo, no un traidor y un cínico y un hipócrita, como lo vimos en los temas anteriores, se puede confiar en él. Cuanto más en Yahshua que dice, confíen en mí. Porque él es el ojín mismo, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces, consideremos que él es nuestro amigo. Si tú tienes problemas, tribulaciones, etcétera, puedes acudir conmigo como rueda a buscar un consejo, sí, con un anciano, con algún aj, un hermano, un ajot, que te lleves bien, etcétera. Pero primero, siempre acudamos a Yahshua. Él es nuestro verdadero amigo, él es el abacados, él es el todopoderoso. Dije esto porque está en la Tanaj. No es una irreverencia, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, atrasito en Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, en el verso 1, vamos para allá. Aleluya. Esto ya está ministrado en otro, en un contexto, pues es que la palabra tiene muchas explicaciones. Por las noches busqué en mi alma, perdón, en mi lecho, al que mi alma, al que ama, perdón, mi alma, lo busqué y no lo hallé. A ver todos, por favor, amén. Ahora, anota en tus apuntes. Buscarlo. ¿A quién? A Yahshua. Anhelarlo. ¿A quién? A Yahshua. Él no nos va a fallar. Él nos da abrigo, como hace ratito oraba el Saquén, en turno para la tefilá. Él nos da abrigo, nos da leche para nuestros niños, nos, si estamos enfermos, nos sana. Él nos libra de mil peligros al día. Pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo antes de prender la televisión. Por favor, no hagan eso. Primero, ora y ayuna. Lee salmos. Y no digo que sea pecado prender la televisión para ver programas constructivos, constructivos. Ahora, vamos a Deuteronomio, amada Kehila, vamos para allá. Deuteronomio. En el capítulo 4, vamos para allá, por favor. Deuteronomio 4 y en el verso 29. 4, 29. Bendito es Yahweh. Entonces, la cosa es buscarlo, anhelarlo, y con eso se quita el pánico. Con eso se quita el pánico. ¿Omén? Si tienen Deuteronomio 4, 29. Mas si desde ahí buscares a Yahweh, tu elogín, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero hay que buscarlo así, con todo el alma. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la Torá. Es imposible eso. A ver, todos el 29, por favor. Omey. Ahora, vamos al libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios. También escrito por el rey Salomón. Y en el capítulo 31. Ahora, todo esto ya quedó ministrado. Ya ministré, si no mucho, cuando menos suficiente. Y vemos que el capítulo 31 está hablando de una mujer virtuosa. Esa debe ser la Kejilá. Esa debe ser la Kejilá. Entonces, si quieres ponerle Proverbios 31, igual a Isha, es decir, la esposa de Yahshua, la Kejilá. Aquí está hablando, ya ministré eso, busquen los audios sobre Proverbios. Pero realmente, aquí está refiriendo, dice en el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Pongamos atención, basados a esto. Está hablando de una mujer, sí. Pero una mujer también es la Kejilá. Porque se va a casar Yahshua con nosotros. Apocalipsis 19. Aleluya. Le propuso matrimonio a Israel. Oseas 2.9. Nos devolvió pureza de labios. Eso está en sofonías. Ahora, mujer virtuosa, que seamos virtuosos para él. Por eso, Kefas puso las virtudes de los mesiánicos. Por esto, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, paciencia, a la paciencia, dominio propio, al dominio propio, etc. Amor, etc. En pocas palabras, una cosa va entrelazada con la otra. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, en este caso, Yahshua, está en ella confiado. Que él encuentre fe en nosotros hasta que venga. Porque hay algo que hace llorar y ahorita vamos para allá. Cuando venga Yahshua, dice, hallaré fe en la tierra, que nos encuentre a nosotros. En el caso mío, si estoy vivo, que nos encuentre orando, clamando, ayunando y proclamando su palabra. Ahora, dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién no carecerá de ganancias? La mujer. Porque el marido lo tiene todo. Él es el Todopoderoso. Yahshua es el Todopoderoso. Aleluya. No carecerás de ganancia mientras seas fiel al Eterno. Sé infiel, sé un adúltero al Eterno y verás las consecuencias. No busquemos eso. Seamos fieles a Yahshua Mashiach. Amén. Vamos a Primera de Yohanan. Amada Kehila. Vamos para allá. Primera de Yohanan. Bendito es el Abacadus. Cuando tengan Primera de Yohanan, buscamos el 2.15. El 2.15. Bueno, esto es la mejor cura para el pánico. Ya hace ocho días ministré sobre el pánico médicamente. Primera de Yohanan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Aba no está en él. Entonces, queremos que el amor del Aba esté en nosotros. Porque él es bendición, protección, todo. A ver, todos el 15, por favor. Amén. Aleluya. Ahora, esto ponerlo a la práctica. No nada más venir a leer. Siempre se ha dicho que no se ministra aquí la Torah para leerla. Ah, miren, pasó esto y esto es. No, no, no. Vivirlo. Ser parte de la Tanaj. Amén. Ahora, hay una pregunta que hizo Yahshua y que eso conmueve hasta las lágrimas. Vamos a Lucas 18, en el verso 8. Él te hará justicia, pero si eres justo. Si somos injustos, ¿cómo nos hará justicia? O siendo injustos, ¿cómo pediremos justicia? O haciendo tropezar a otros, ¿cómo pediremos justicia? Es muy importante eso, porque dice el Eterno que más le valiera a alguien colgarle una piedra de molino y arrogarlo al mar. Cuando alguien hace tropezar a un pequeño y se está refiriendo a los niños y también a los niños que están conociendo Torah. Porque son niños todavía. Lucas 18, verso 8, digo, os digo, dice que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A ver, por favor, el 8. Hace 8 días hablé sobre los escogidos en el radio. Eso también lo voy a tocar acá, por amor a aquellos que no se pueden conectar. En el verso 7 dice, ¿Acaso el ojín no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Fíjate muy bien, un escogido clama día y noche. Nada más hay una oración a medias. ¿Se tardará en responderles? Claro que no, porque él es bueno. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A los escogidos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es que va a haber muy poquitos, un remanente. Y aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ¿qué pide Yahshua? Fidelidad. Seamos fieles a él. ¿Nos encontrará fieles acaso? Que nos encuentre fieles. Si él nos encuentra fieles, si estamos siendo fieles, no va a haber problema de pánico. Pero nada, veremos cosas muy especiales, muy terribles, amados. En las noticias está que hierven los noticieros de violencia y de matación por todos lados. Esa es una tierra que está siendo regada con sangre. Y pronto será más, según la Tanaj. No un noticiero, según la Tanaj. Vamos a Apocalipsis 3, verso 10. Vamos para allá, por favor, amados. Apocalipsis 3, verso 10. Y cuando lo tengan todos, me dicen un homen. Vamos a esperar tantito. Apocalipsis 3, verso 10. ¿Cuál es la cura para el pánico? La fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Si no se obedece. Si no se cree. Si no se confía en Yahshua. Apocalipsis 3, 10 dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, guardado la palabra, la Torah. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Todos, por favor. Amén. Ahorita lo estamos ministrando así. Con luz, aquí sentado, tú allá, allá, con luz, ventiladores, etc. Después, ¿quién sabe? Vámonos preparando, amados. Y que el Eterno tenga rajamín de todos. Pero en fidelidad. Mateo 24, vamos para allá. Todo ya está listo, amados. Ya este mundo apesta a pecado. Bendito es Yahshua, Mashiach. Él vendrá. Él vendrá. Apocalipsis 24, verso 4. Respondiendo, Yahshua les dijo. Mirad que nadie os engañe. O sea, porque le estaban preguntando qué señal habrá de su venida y el fin del siglo. Respondiendo, Yahshua les dijo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Mashiach. Y a muchos se engañarán. Ya está. Hay cantidad de payasos ahí, locos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya está. Mirad que no os olvidéis. Porque es necesario que todo esto contesta. Pero aún no es el fin. Tú conoces esta lectura. Porque se levantará nación contra nación. Falta poco. Y reino contra reino. Falta poco. Ya una primera guerra mundial. Una segunda guerra mundial. Ha habido guerras por todos lados. Ahorita hay misma guerra. En muchas partes del mundo. Pero verdad. Va a dar una guerra grande. Tiene que haber una guerra muy grande. Porque aquí dice. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Ha habido pestes. Cantidad de pestes. Algún día platicaremos médicamente eso. Y hambres. Hay hambre en África. Pero esto va más allá. Es decir. Que se ve venir ya más fuerte. Y terremotos. Y terremotos en diferentes lugares. Ha habido terremotos. Pero no de la magnitud. Como lo que dice la Tanaj. Que la tierra se va a abrir. Que va a tragarse a las islas. Etcétera. 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 Y todo esto será el principio de dolores. Entonces. Os entregarán a tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. Por causa de mi nombre. De mi nombre. Ya hemos ministrado mucho sobre eso. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y a unos a otros se aborcerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Por eso hay que tener cuidado. Que todo sea Torah. Nada más. Nada de Kabbalah. Nada de reencarnación. Nada de eso. No necesitamos nada de eso. Necesitamos a Yahshua. Y por haberse multiplicado la maldad. Eso ya está. El amor de muchos se enfriará. Más el que persevere. Hasta el fin. Este será salvo. Y será predicado esta vez. Ahora del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso vemos que ya está sucediendo. A través de internet. No somos los únicos de los mejores. Estoy hablando de Gozo y Paz. Específicamente. Ahora. Estamos ministrando entre todos. La bendita Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Y la Kabbalah es para el Eterno. Quince. Por tanto cuando vais en el lugar. Cado es la abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. El que lee. Entienda. Tiene que ser levantado del templo. Y el templo prácticamente ya está más que listo. Falta muy poco tiempo. Entonces los que estén en Judea. Huyan a los montes. El que está en la azotea. No descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo. No vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta. Y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados. Nada necesaria salvo. Más por causa de los escogidos. O raya. Escogidos. Aquellos días serán cortados. O acortados. Entonces si alguno os dijere. Mirad. Aquí está el Mashiach. O mirad. Allá está. No lo creáis. Con los hologramas. ¿Qué va a hacer la estación espacial? Van a engañar a mil gentes. Es un decir mil gentes. Van a engañar a millones amados. Entonces. Dice. Porque se le afrontarán falsos mesías. Y falsos profetas. Y eran grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. Si fuera posible. Aún a los escogidos. Este tema lo toqué. En el radio. Se ocho días. Lo vamos a tocar acá. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijeren. Si os dijeren. Mirad. Está en el desierto. No salgáis. O mirad. Está en los aposentos. No lo creáis. Porque. Como el relámpago. Que sale del oriente. Y se muestra del occidente. Así será también la venida del hijo del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. Allí se juntarán las águilas. Busca. Mateo 24. Eso está grabado. Desde hace muchos años ya. Algún par de años. Y encontrarás la explicación. De a qué se refiere esto. E inmediatamente. Después de la tribulación. De aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. No está hablando de luna roja. Está hablando. Que va a ser opacada. Tanto humo. Tanta bomba nuclear. Y las estrellas que harán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces. Aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo. Y entonces la matarán todas las tribus de la tierra. Y verán al hijo del hombre. Viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran cabot. En ningún momento aquí. Encontramos el arrebatamiento. Pre tribulación. No hay. Y en verás sus malajín. 31. Con gran voz de shofar. Y juntará sus escogidos. Su raya. Escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera. Eso ya también está explicado en Mateo 24. Entonces el Eterno prácticamente nos está poniendo todo el escenario de lo que va a pasar. ¿Estamos preparados? No. No. La congregación necesita llenarse del Ruajacodes. Viene la fiesta de Shavuot. Y lo vamos, vamos a celebrar la fiesta de Shavuot en un calendario específico como lo marca la Torah. Empezando por Aviv para tomar pesa. Ya tomamos. Hamadza, Bikurim, etc. Y vamos por la victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Mientras él nos lleve de la mano no hay problema. La cosa es no desviarse ni a un lado ni a otro. Ahora. ¿Cómo seguirse alimentando de la Torah? Leyéndola. ¿Quieres explicación? Hay muchos audios en la página Gozo y Paz. Vayan bajándolos todos en disco duro, rápido y el tiempo se está acortando. No sabemos hasta cuánto tiempo podamos seguir ministrando a través de internet o que estén los videos en YouTube, etcétera, etcétera. Ahora, vamos al Salmo 121, amada Kejila, por favor. Nada de pánico, nada, nada. No tiene por qué haber miedo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Bendito es el abacados. Este es un Salmo que hemos leído mucho. Este es un Salmo que hemos leído mucho. Pertenece a los cánticos graduales. De hecho, es el número dos de los Salmos graduales. ¿Se acuerdan? Para llegar a las escalinatas en el Bethamidash, en el templo. Y entonces, el Salmo 121 dice, y lo vamos a leer más seguido, amados. Yo lo leo muy seguido, mucho, muy seguido, este Salmo. El Salmo 121 dice, Ahora y para siempre. Este Salmo es inspiración del Ruah HaKodis, del bendito Ruah HaKodis, de Yeshua HaMashiach. Si entendemos claramente que es inspiración y lo tomamos en fe y en obediencia, el Eterno hará su obra. No obstaculicemos la obra del Eterno con nuestras dudas, con nuestra hipocresía, con la Lashon Harah, etcétera. No, no, no. Seamos Jadoshim y no va a haber ninguna duda que el Eterno, de una u otra manera, protegerá a Israel. Si no lo crees es tu problema, probablemente tengas, probablemente tengas mucho pecado todavía. Por eso no crees las promesas del Abba HaKodis. Todos leemos el Salmo 121. Amén. 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 En Kedusha, no viendo porquerías en internet. En Kedusha, en santidad, así entonces la palabra se cumple. La palabra de Tomás se va a cumplir en cuanto a que él va a proteger a los escogidos y va a desechar a aquella gente que hace problemas y que causa divisiones y que causa pecado, etc. Si tú lees este Salmo 121 todos los días, verás la fortaleza. Es como cuando está uno débil y empiezan a tomar unas vitaminas, unas proteínas, empiezan a hacer ejercicio, entonces se va a sintiendo uno más fortalecido. ¿Qué no será en lo espiritual? Se procura a la gente, ya lo había ministrado en otro tema, con unas vitaminas, va a ver al médico, gastan inyecciones de vitamina B, etc., 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 pero no se fortalece espiritualmente. Fortalezcámonos espiritualmente leyendo todos los días el Salmo 121. No miedo, nada de cosas malas, los pensamientos deben ser puros, limpios. Kadoshim. Otro Salmo 123. Ahí adelantito, otro Salmo gradual. A ti, alcé mis ojos, a ti que habitas en los Shamaim, y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahweh, nuestro lojín, hasta que tenga rajem de nosotros, hasta que tenga rajem de nosotros. Aleluya. Pero lo tienes que buscar, porque nosotros somos siervos, y siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Busquemos al Eterno en humildad. Ten rajem de nosotros, oh Yahweh, ten rajem de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Y es la verdad. La gente se burla de ti, etc., eso no hay problema. Pero van a venir ataques más fuertes, y tenemos que estar bien fortalecidos en el Ruach, en el Espíritu. Hasta esta nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura, y del menosprecio de los soberbios. Todos vamos a leer el Salmo 123. Amén. Cuando fue el temblor de 1985, aquí en el Distrito Federal, en México, en la capital de la República Mexicana, fue algo muy terrible. Miles de personas murieron. Ese terremoto fue increíblemente fuerte, y después hubo una réplica al otro día. Los reporteros no se daban abasto en decir tanta tragedia, etc. Yo recuerdo haber visto muchas cosas en televisión. Después de eso, se le ocurrió a un cineasta hacer una película que le tituló así, Terremoto. Terremoto, no la que acaban de hacer hace poco, no, en aquel tiempo, una película de 1986, 87, si no mal recuerdo por esos años. Entonces, en los cines, allá en México, y yo no fui lógico, se lo contó un amigo, pusieron sistemas para que cuando empezara el terremoto en la película, las sillas, los asientos de los espectadores se movieran, y con ese tipo de bocinas que se hace muy real, la gente sintiera el terremoto. Hubo cantidad de infartos. Gente murió dentro del cine. No estoy diciendo mentiras. Ahí están los periódicos de aquella época. Mucho, mucho, mucha gente empezó a gritar despavorida. Tuvieron que interrumpir la película, prendieron las luces, entraron gente de seguridad. Calma, señores, no, calma, no pasa nada. Es solamente una película. ¿Qué sucederá cuando venga lo real? ¿Por qué la gente le gusta dar culto a Satanás y a Shohamashia le reprenda? Porque eso es culto a Satanás, ¿sabes? Buscar el miedo, las películas de miedo. Ya lo expliqué en Halloween, en todo aquello. La gente le da culto a Satanás yendo a buscar el mal. Cosas que le estresen, ¿no? Que le liberen la adrenalina. Ahí está la cantidad de infartos que hubo. Entonces, no se haga nada de eso. Nosotros no acudimos al cine. Como mesiánicos, ahora ya no. Ahora, si eso fue una película. Total, que volvieron a exhibir la película en los cines y lo mismo. Y la gente despavorida empezaba a gritar y a arañar a los demás, etc. En tal forma que dijeron, suspendemos esta película. Busca información. Y fue una película. Tenía que intervenir agentes de seguridad. Amado Sahín, cuando venga esto, ¿qué será de nosotros? Nos encontrarán fortalecidos con su roja codis. Pero en Kedushah, no buscando cosas malas. Vamos a Jeremías 30, verso 3. Jeremías 30, verso 3. Bendito es en la Bacadush. Vamos a Jeremías, amado Sahín. Entonces, nuestra esperanza está en Yahshua. Que él tenga rajem. Que guarde a nuestros hijitos. A tus hijitos. A tus niños. A tus preciosos niños. Piensa en ello. Cada vez que vayas a aprender algo, una porquería en televisión o en internet. Piensa. Jeremías 30, verso 3. Y no peques. Porque aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Gudá. Aleluya. Ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra, que di a sus padres y la disfrutarán. Eso sucederá. Es una promesa para aquel que persevere. Los salmos dicen que los justos heredarán la tierra. Eso dicen los salmos. Es inspiración del Baja Codis. Los salmos heredarán la tierra. Los escogidos, perdón. Los salvos, sí. Los que perseveren. Entonces, muchos serán arrebatados. No sabemos quiénes son. Eso solamente le toca al Eterno, que es juez. Y otros entrarán vivos al milenio. ¿Acaso con secuelas de infartos y todo eso entrarán? ¿Qué cosa van a hacer en el milenio? No, el Eterno no va a escoger a esa gente. Por eso, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. ¿De acuerdo? Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, verso 3. Hay suficiente tiempo. Vamos bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 y verso 9. Las potestades ya están cayendo. Mucha gente siente opresión. Oremos más. Hay hermanos que, ahorita leemos. Hay hermanos ajín que me dicen, es que Rue, yo no tengo la facilidad de orar así como algunos ajín han pasado a orar. No puedo orar, o repito las mismas palabras como 10 veces, no puedo orar. Algo tan sencillo. El Eterno no quiere que le hablemos con palabras repetitivas para empezar. Digamos algo así como, Abba, cuánto te amo. Te pido perdón por mis torpesas. Dame de tu roja, codis. Permíteme hoy cumplir tus benditos mandamientos. No transgredirlos, Abba. Te amo tanto. Cosas sencillas. ¿Para qué grandes oraciones ahí? Eso aborrece el Eterno. Estar haciendo rebuscamiento. A ver quién ora mejor. Oremos desde el alma. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, 3 dice que cuando digan paz y seguridad, eso ya lo hemos visto cantidad de veces, ya hemos pasado muchos videos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, ya lo dijo Yahshua, y no escaparán. A ver, todos el 3, Amén. Después sigue diciendo quiénes son los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. En el verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y eso ya lo expliqué en la vestimenta, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que marca? La fe. Porque si no hay fe, no hay nada. Y el verso 9, porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. La tribulación la pasaremos y va a ser bastante fuerte. Pero la ira va a ser algo fuera de. Y entonces, él va a sacar a los escogidos de este planeta. Pero solamente 10 días antes, por lo que hemos estudiado y entendemos claramente 10 días antes, de que él venga. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es bueno. Por favor, que estemos en la lista. Vamos a Apocalipsis 6. Que él tenga a Rahem de nosotros. En lugar de estar pensando tontera y media, pidámosle perdón y Rahem al Eterno. Ahora, aquí hay algo que me han preguntado y me llama mucho la atención a mí también. Porque si la luna ya se puso roja como sangre y el sol como tela de silicio, falta el terremoto. Es decir, que la Tanakh, lo he dicho, no está cronológica al 100%. Falta el terremoto. Eso está por venir. Tiene que suceder. Dice aquí el sexto sello. Si tienen Apocalipsis 6.12, amado Sahín. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Se cumplió lo de la tela de silicio. El sol, la luna como sangre, pero falta el terremoto. No ha habido un terremoto tan fuerte. Tiene que haberlo. Abba ten Rahem de todos nosotros. Bebakashá yashchamashia. Ten Rahem. Falta eso. ¿De acuerdo? Falta eso. Ahora, vamos a Mateo. Allá, otra vez. A Mateo, amado Keila. Local, mundial. Qué bueno que están conectados. Vayan invitando a más almas que se conecten, que se suscriban al canal de Itú, Shalom 132, que se suscriban a otros canales que hay de Gozo y Paz, que se suscriban a Facebook, etcétera, etcétera. Promocionar más. Urge. Mateo 24, verso 21. 24, 21 de Mateo. Ya lo leímos. Siguen los chemtrails. El día domingo yo salí y dije, quiero caminar, quiero respirar aire puro. ¿Cuál? ¿Cuál aire puro? Ya habían pasado cantidad de aviones. Todo estaba en el cielo gris. Ese no es el cielo, cuando menos de acá, de Tehuacán, un cielo azul que siempre veíamos hace tiempo, antes de que salieran, ni siquiera de niños, o sea, antes de que soltaran toda esta basura. 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Hay que entender bien, la cual o cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, la primera y la segunda guerra mundial quedan niñas, por así decirlo, chiquitas, pequeñitas, a comparación de la tribulación que viene. Pongámonos a pensar eso. El terremoto de México fue cosquillas. Y miren cómo los países siguen pecando y diciendo sí a las bodas gay. Sí a las bodas gay. Ahora, terrible. No sabíamos cuando, cuando leíamos tú y yo Apocalipsis y veíamos ahí en Apocalipsis, capítulo 11, Jerusalén, Yau Shalain, la ciudad llamada Sodoma y Gomorra. En aquel entonces no le entendíamos, ¿cómo que ciudad Sodoma y Gomorra? Ya hay bodas gay en varias sinagogas. ¿Sabías eso? Ya bajo la jupa. Terrible, ¿no? Terrible. Yasha jamashía les reprenda. Son demonios esos. Ahora, dice la Taná que él guardará, dice, tú guardarás en Shalón aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Vamos a Isaías, amados. No pensando otras cosas vanas. No importa. Estamos hasta aquí. Mira, somos ya un remanentito, más pequeñito. Pero no importa. Yo lo dije, que me quede con uno. Como, sí, sí, pero que seamos santos. Y no, ¿para qué? ¿Para qué? No tendría caso seguir entonces. Pero el Eterno quiere eso, que sigamos adelante y vamos a seguir. Isaías 26, verso 3. Aquel que está pensando todo el tiempo en Yashua y no tiene tiempo para cosas vanas. Que le salmos, que ora, que clama, que gime, que ayuna, que se postra. Ese va a ser guardado. Sí, porque el Eterno es bueno. Dice Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa Shalón aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Todos, por favor, omén. Ahora, vamos al Salmo 27. Tanto lo hemos leído. Tanto lo hemos leído este Salmo. Salmo 27, verso 1. Tú eres bueno, Abba. Tú eres bueno, Abba. Salmo 27, verso 5. Cuando lo tengan, me dicen un omén. Dice, porque él me esconderá en su mishkan, en su suca, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aquí el Rey David está profetizando, porque era profeta. A ver, todos el cinco amados, omén. ¿Qué pide el Eterno para esto? Persevera, 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 persevera. Vamos, por favor, a Mateo. Anoten Mateo 6, versos 7 y 8. Ahora, mejor así les voy a decir las citas, para que ustedes las anoten y después buscan. Mateo 6, versos 7 y 8. Y vamos a ir sobre las oraciones repetitivas, que no es bueno hacerlo. Ahora, te explico. Mateo 6, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen un omén. Entonces, la gente tiene ansiedad, tiene afán, tiene preocupaciones, porque no ora. Está bien, andamos apurados tú y yo. Hoy en la mañana, muy tempranito, yo anduve corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, de allá. Y después ya fui al consultorio, etcétera. Pero vamos, eso no es afán. Serán obligaciones que yo tenía que cumplir, como tú, como tú, como tú, como tú. Hoy, eso no tiene nada que ver. Cuando oramos, al menos yo cuando oramos ya las oraciones de memoria, no son oraciones repetitivas, porque todos los días tenemos que pedir por los hermanos. Sí, eso es diferente, no lo vayan a confundir. Ah, es que el reto todos los días pido por, es que estás incluido tú. O ya no quieres que ore yo por ti. Tremendo, sería una cosa que no es correcta. A ver, Mateo 6, verso 7. Y orando no uséis van las repeticiones, como los goyim, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. A ver, todos 7 y 8, omén. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. No por eso decir bueno Él ya sabe lo que quiero Entonces ya para que abro la boca No, Él quiere que oremos Él quiere que clamemos Que gimamos Aleluya Y el Raja Kode nos ayuda con gemidos indecibles Y eso no es don de lenguas Ya lo ministré Vamos a Lucas 1.37 Vamos para allá Amada Kehila 1.37 Guarda este remanente Aba que dos aquí y allá Guarda los ajim desde el más grande hasta el más pequeñito Desde la más grande hasta la más pequeñita Esas no son palabras repetitivas O ya no oro por los niños No, tenemos que orar por nuestros niños Nuestros jóvenes Lucas 1.37 dice Porque nada hay imposible Para el Ojim Nada Aleluya, entonces pidamos Dice Jacob Piden y piden mal Para pedir Para gastar en sus placeres A ver cómo dice el 37 Todo, todo, todo lo es posible Entonces cuál problema hay Vamos a Isaías 26 Vamos para allá Vamos a Isaías 26 Verso 3 Anótenlo mejor así Vamos a ir así A partir de hoy 26 26 3 26 3 Y vamos otra vez A leer este Para que vaya empalmado con el anterior Si Aunque ya lo leímos Y ya lo anotaste No importa Si lo tienen Tú guardarás en completa paz Shalom Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Primero hemos confiado Y luego perseveramos Nada de que tantito arriba Tantito abajo Tantito arriba Tantito abajo Nada Arriba 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 A ver todos el 3 Otra vez Amen Y entonces no va a haber Entonces amados aquí No va a haber Pánico Nada No va a haber pánico Aleluya Si Amen Ahora vamos por favor a Mateo 6.33 Vamos para allá Mateo Bendito es el Abacadosh Mateo 6.33 Entonces si buscamos primeramente el reino El Malhut HaShamaim Que es la bendita Torah De Yahshua ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Elohim? Todo lo demás nos lo da Claro Hay que trabajar y trabajar duro Si lo tienen Mateo 6.33 Dice Vas a buscar primeramente el Malhut HaShamaim El reino Y su justicia O sea ser justos Tú y yo tenemos que ser justos Por eso he repetido ya miles de veces Perdón por lo de miles Hay un audio que titulé 20 características de un salvo Es justo en todos sus tratos Justo en todos sus tratos Aleluya Dice Mas busca primeramente el Malhut HaShamaim Y su justicia Todas estas cosas o serán añadidas Todo Todo será añadido El vestido La comida Porque eso habla La bebida Lógico Porque eso habla Anteriormente A ver todos No tenéis por vuestra vida Que habéis de comer O que habréis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestra haba celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ellas Pensemos en esto Lo hemos leído muchas veces Pero no lo hacemos nuestro Vamos a hacerlo nuestro Son promesas De Yahshua Mashiach Y quien de vosotros Podrá Por mucho que se afane Perdón Añadir a su estatura Un codo Y por el vestido Porque os afanéis Considerad los lirios Del campo Como crece No trabaja ni hilá Pero os digo Que ni a un salomón Con toda su esplendor Se vicio así Como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es Y mañana se echa En el horno Dios El ojín Perdón La viste así No hará mucho más A vosotros hombres De poca fe El problema es la fe Si te das cuenta Aquí lo subraya Yahshua No os afanéis pues Diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los goyín Buscan todas estas cosas Pero vuestro ave celestial Sabe Que tenéis necesidad De todas estas cosas Y entonces Más buscad Primeramente El mahuja Y su justicia Y todas estas cosas Sus granayas Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta cada día Su propio mal Porque todos los días Pasamos pruebas Y tribulaciones Esa es la verdad O algún dolor físico Etcétera Etcétera Ahora con todo lo que se debe Venir Si hay que guardar Alimento No dudando De lo que dice Yahshua En los primeros días Cuando empiecen Las cosas feas Tendremos necesidad Tendremos necesidad De acudir A lo que tal vez Tengamos Acumulado Y después sucederán Los milagros Después sucederán Los milagros Es que todo lleva Un Todo lleva Un Siempre todo lleva Un ritmo A ver Veamos los hijos De Israel Salieron Hicieron Matzá O no O ese matzá Va cayó del cielo No Tuvieron que utilizar Ese matzá Lo primero que llevamos Se acabó Y empezó a caer Pan del cielo El eterno proveerá Pero hay que ir guardando Ya miel Agua Ese Alimentos no perecederos O sea con caducidad Más Más allá Más Más larga Más Si Y después el eterno Hará llover De una u otra forma La bendición sobre los hijos De Israel Es imposible Yo no creo En una lojina Si Que él haya restaurado A un grupo Hermoso Etcétera Ya De los escogidos Para aplastarlos Y que mueran de hambre Eso yo no lo creo Los atributos de lojina Empieza por el amor Aleluya Eso es lo que tú y yo Necesitamos Tener Más amor No Un amor mal confundido Y desolapar pecados Eso no tiene nada que ver No Eso es lo primero Que nos hace falta Tener más amor Tengamos más amor Empezando por él Bendito es Yahshua Mashiach Horas Ayunas Clamas Gimas Por los demás Inviertes En tu tiempo En repartir tarjetas Se conoce de la Torah Etcétera Necesitamos tener Más amor Él tendrá amor Por nosotros Él tiene amor Por nosotros Nos sostiene Cuántas enfermedades O cirugías Has pasado Tú Tú Que nos ves allá Amado Amada Jot Aquí Cuántas operaciones Cuántos accidentes Automovilísticos Has pasado Y mira Aquí estás Aleluya No se trata De que cuentes Tus cirugías Acá Pero vamos La idea Sí Sí De cuántas cosas Me ha sacado El Eterno Y pensabas Que ya no había salida Y hay salida Aquí estamos Después Quién sabe No estaremos aquí Pero el Eterno Nos protegerá Bendito es Él Yo estoy orando Para que Él guarde El rebaño Depende de ti Guárdate Guárdate El Eterno Es quien nos va a guardar No yo Aleluya Ahora Vamos a Isaías Vamos a Isaías 40 29 Isaías 40 Verso 29 Isaías 40 Isaías 40 Verso 29 Todas estas palabras Son de consuelo Porque el Eterno Es el profeta De profetas Yahshua es el profeta De profetas No hay otro Como Él Él es Elohim Dice Isaías 40 29 Él da Esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Solamente Él lo puede hacer No unas vitaminas ¿Verdad? A ver 12 29 Amen Filipenses 4 6 Vamos para allá Filipenses 4 6 Muchas de estas citas Tuyas Te las sabes De memoria Filipenses 4 6 Bendito Es el Abacaduz Aleluya Aleluya Si tienen Filipenses 4 6 Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Elohim En toda oración En toda oración Fíjense Y ruego Con acción De gracias De toda Gabao De toda Y la shalom De Elohim Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Yahshua Hamashiach A ver Todos 6 y 7 Por favor Amen El eterno es bueno Amados Es muy bueno El eterno Bendito Es el Abacaduz No le fallemos A él Él no nos ha fallado Y él no va a fallar No fallemos Nosotros No fallemos Nosotros Si un 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 Que no Tenga Un Ministerio No tiene Tanta Carga Como Uno que Tenga Ministerio Ni tiene Tanta Carga El del Jefe Del Ministerio Como El que Tiene Un Anciano Ni tiene Tanta Carga Un Anciano Como La que Tiene El Roe Eso Es así Es así Y en 8 Días En el Radio Voy a Hablar Cosas Importantísimas Sobre Eso Para que Entendamos Que somos Un Cuerpo En Mashia Yashua Y que nos Necesitamos Todos En oración No necesito Traidores Que me den Puñaladas Por la Espalda Ni tú Tampoco No necesitamos Eso Necesitamos Amor Es lo que Necesitamos En Yashua Hamashia Sinceridad De acuerdo Aleluya Salmo 55 Verso 22 Bendito Es el Abacadus Salmo 55 Verso 22 Y voy Terminando Es que No quiero Que los Temas Queden Acortados Salmo 55 Verso 22 Este Verso Lo han Tomado Muchos Que pecan Y vuelven A levantarse Según Ellos No Se levantan Le hacen Al payaso A la hipócrita Y vuelven A pecar Y otra Vez Y sus Ricitas Sardónicas Etcé No No se Refiere A eso Dice Así Echa Sobre Yahweh Tu carga Y él Te sustentará No dejará Para siempre Caído Al justo Al justo De acuerdo A ver Y creo que Ustedes pusieron Una 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 Punte ahí Nunca dejará Que caiga El justo Si lo anotaron Eso La vez pasada Porque esa es la Traducción correcta Es decir Echa sobre Yahweh Tu carga Y él Te sustentará Nunca dejará Que caiga El justo Porque el justo No va a caer Nunca dejará Que caiga El justo Esa es la Traducción correcta Póngala Amado Sahín Póngala 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 Salmo 55 Verso 22 ¿De acuerdo? Porque con el Verso mal Traducido Es como lo Toman los Pecadores Ah bueno Siete veces Cae el justo Yo soy justo Pero de repente Peco Es como que va a ser justo No, no es justo Echa sobre Yahweh Tu carga Y él te sustentará Nunca dejará Que caiga El justo A ver Todos en esa forma Amén Es decir En pocas palabras El justo Fíjense muy bien Por favor El justo Tú que guardas Torah bien Con celo Tú Ah Ahim Preciosos Ahayot Ahayah Ahim Ahayot En Yahshua Mashiach Tú que guardas bien La Torah Vas a ser vituperiado Burlado Se van a reír de ti De tu vestimenta Ja 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 El gran santurrono La gran santurrona Se van a burlar Esa es una cosa Esa es una cosa Y otra cosa Es que seamos Avergonzados Ahí no estamos siendo Avergonzados Es diferente Es muy diferente Es decir La persona es avergonzada Si se le descubre pecado Ahí sí Pero un justo no va a hacer eso No va a pecar Entonces Que no se malentienda Aleluya Si se entendió Vamos a Yohanan 1010 Y termino Juan 1010 Juan 1010 Y tú sabes De memoria Como dice esta cita El ladrón no vino No viene sino para hurtar Y matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia A ver todos Amén Voy a hacer un análisis Esto es como una carrera Porque dice Shaul Es una carrera En un principio Todos empezaron leyendo muy bien Y ahorita ya están leyendo Nada más algunos Ya los demás se cansaron Si te cansas Para leer Que no será Cuando venga la tribulación En un inicio Estaban leyendo Todos muy bonito Y ahorita ya al final Ya nada más leer De algunos Todos ya no Ya Si eso En una hora Ya eso no se equivoca No pudieron los discípulos Orar una hora con él Todos el 10 Amén